¡Suscríbete! Mis cuates son exigentes, les gusta la vida cara Toman puro Remy Martín, también cerveza importada Y un periquito del vuelo, pa' traer la sangre alterada Como buenos invitados, todos trajeron regalo Dos de palenque trajeron, unos gallos pa' pelearlos Y los compas oaxaqueños, traían chivitas jalando Y mis compas zapatistas, se ve que mucho me aprecian Sabían que hacía mucho frío, como ellos en tono piensan Pa' prender lumbre trajeron Un costal lleno de hierba Y un saludo para mis compas zapatistas Cárteles de San Juan Mis amigos de la selva, nunca me han dejado solo De regalo me trajeron, un periquito y un loro Son de un color tan extraño Pero como los adoro A que bien nos la pasamos, en esta fiesta aventada Cuando nos quería dar sueño, los periquitos cantaban Y para no estar tan tristes, las chivitas nos jalaban Ya pa' acabar la pachanga, no me van a quedar mal Los de Campeche llegaron, dispuestos a festejar